Nos preocupa que el Gobierno se quiera quitar de encima la responsabilidad de la gestión y de su compromiso en la atención, el tratamiento, la prevención y existencia de las personas drogodependientes para concertar bajo mínimos, porque les sale barato, un número determinado de plazas y que eso le permita decir, puedo cerrar perfectamente el recurso público porque va a haber un número de plazas, hasta 45 plazas concertadas, por ejemplo, en otro ámbito privado. Eso nos parece que es un error porque es trabajar la baja, es quitar profesionalidad de tratamiento, perdón, así a toda la atención y sobre todo, al final, caminar hacia una vía de voluntariado que era la que existía en los años, a lo mejor, 80, cuando surge precisamente el centro terapéutico de Frago.